El maíz Los teos simples se distinguen por tener tallos ramificados, mazorcas pequeñas con una sola hilera de granos. Por ejemplo, en promedio da 55 mazorcas por planta, pero cada mazorca consiste en una sola hilera. Por hilera se pueden encontrar aproximadamente 5 granos y el color de la semilla es café. Mientras que en el maíz cultivado es de tallo simple, la cantidad de mazorcas es de 1 a 2 por planta y de penejo, rojo, amarillo o negro, hasta tonalidades de azul. Valoremos nuestra Guatemala mega diversa. Con un saludo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!